¿Sabes qué es una vaca púrpura y por qué necesitas encontrar una como el profesional del copywriter que eres o quieres llegar a ser? Si quieres que tu carrera como copy alcance el éxito, este vídeo es para ti. Pues te voy a contar lo que un gran gurú del mundo del marketing escribió en un libro acerca de lo importante que es asumir riesgos y más aún, que el mayor riesgo que puedes asumir es no asumirlos. Estás viendo el canal de Copimelo, el lugar en el que te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Y en el vídeo de hoy te quiero hablar de que hace unos cuantos días me terminé de leer La vaca púrpura, el libro que Seth Godin publicó más o menos a principios del siglo XXI y que a pesar de ser una obra que está claramente orientada hacia el marketing en general, he rescatado una serie de ideas que como copywriter, como profesional de la escritura persuasiva, te puedes apuntar porque te pueden venir bien en tu carrera profesional. Así que hoy te quiero contar todo, todo lo que puedes aprender para que no tengas que leerte el libro si no quieres. Evidentemente yo te lo recomiendo encarecidamente, pero sé que todos vivimos en mundos donde, hombre, tiempo, tiempo, tiempo no nos sobra y a veces es complicado encontrar el momento en el que ponerte delante de una obra tan y tan interesante. Así que te voy a dar las pinceladas que como copywriter podrían interesarte y además al final te quiero proponer algo, así que si te apetece conocerlo, quédate y te lo cuento antes de que te vayas. Y es que hoy te quiero hablar de tres cosas. Uno, que es una vaca púrpura, dos, que es una idea virus y tres, por qué pasarse de frenada es tan malo como no hacer nada o incluso peor, como dice Seth Godin. Cuando Seth Godin habla de vacas púrpuras se refiere a sucesos extraordinarios, es decir, a algo que lo ves y se te queda grabado en la retina porque es algo poco común, es algo que no se encuentra todos los días y a fin de cuentas es un algo que de alguna manera pues te sorprende. Él lo ejemplifica de la siguiente manera en el libro. Te dice que la primera vez que ves una vaca, si vas caminando por el campo, pues la vaca te sorprende un montón. Pero que si sigues caminando y caminando ves otra, otra y otra, habrá un momento en el que ya no le prestes ninguna atención ni a esa vaca principal ni al resto que ha venido después. Por eso Seth Godin habla de las vacas púrpuras como metáfora de ese elemento extraordinario que de alguna manera se te va a quedar grabado en la mente porque es algo que no ves todos los días y como no hay algo que lo emite después puedes decir ¡Wow! Esto es extraordinario. Y es que como copywriter vas a necesitar aprender a transmitir ese detalle, esa característica, ese beneficio diferente de tu producto o tu servicio que lo convierte en extraordinario para el cambio de una determinada persona y además lo vas a tener que transmitir de una manera magnífica para que la persona que está al otro lado entienda lo memorable que es tu producto o tu servicio y por qué debería de prestarle atención. Y esto es una tarea muy, muy ardua. Ya no solo porque comunicar sea complicado sino porque hay que elegir también el qué comunicar. Ya sabes que como copy es muy importante que seas capaz de reducir al menor número de palabras posible ese elemento, ese beneficio, esa característica que a tu producto o tu servicio lo convierte en único. Y es aquí donde tienes que elegirlo. Y no solo elegirlo por elegirlo sino elegirlo para dirigirlo también de la mejor manera posible. Aquí entra el trabajo del copywriter. En el punto número 2 es la idea de, o el concepto de idea virus. Que habla de que los grandes productos que de verdad son extraordinarios se transmiten como la pólvora de un lado a otro. Como si fueran un virus dentro del cuerpo humano. Y es que cuando algo funciona de verdad y está de verdad arreglándole la vida a las personas empieza a moverse, a moverse y a moverse para intentar llegar al mayor número de personas posibles. Porque el boca a boca hace mucha fuerza. Y es que como copy tienes que ser capaz de que cuando tengas un producto o un servicio que de verdad tenga la característica y la capacidad para convertirse en una idea virus que tú con tu copy seas capaz de potencial este enfoque. Evidentemente aquí no entra solo tu copy en juego. Entra en juego muchísimos más elementos. Pero cuando veas un producto magnífico tienes que ser capaz de potenciarlo con tu copy de otro planeta. Y ahí es donde tu trabajo, tu capacidad de persuadir, tu manera de condensar entra en juego. Y por último Seth Godin te advierte de que no te pases. Él dice que sería muy fácil para todos pues ponernos una corbata de color morado, vestirnos de manera estrafalaria y salir a la calle a gritar y a llamar la atención. Y con eso conseguiríamos que todos posaran la vista en nosotros durante unos segundos. Pero pronto se olvidarían porque les pareceríamos unos desgraciados. Así que es mucho más importante que en lugar de centrar tu mirada solo en, de centrar tu mirada únicamente en querer llamar la atención hay que hacerlo de una manera que cause un beneficio, que sea bueno, que tenga un impacto. Y ahí es donde entra el verdadero trabajo donde tienes que poner todo lo que tengas. Y dice que antes de hacer una mamarrachada es mejor no hacer nada. Que mejor quedarse callado y no hablar por hablar. Recuerda que es más arriesgado no arriesgarse que arriesgarse. Que el mundo tiene satisfechas todas sus necesidades y si que de verdad quieres que te compren tienes que encontrar un producto extraordinario y transmitirlo de una manera memorable. Y que pasarse de frenada a veces es tan complicado como no pasarse. ¿Te acuerdas que al principio del vídeo te he dicho que te quería proponer una cosa? Estaba pensando en que como yo leo más o menos un libro a la semana y siempre voy haciéndome resúmenes y tal ¿Qué te parecería si preparara un apartado en la web en el que te trajera los resúmenes por capítulos de esos libros? En un vídeo largo en el que te hablará de ellos. Es decir, habría como dos vertientes. Por un lado estaría este tipo de vídeos en el que te contaría simplemente que puedes absorber como copy del libro. Y luego habría resúmenes más extensos, no únicamente centrados en el copy, sino en todo el ámbito que toque el libro. Porque yo leo sobre todo de marketing, de emprender, de negocio, de copy, de storytelling y todos esos temas pero bien puestos. Dime qué te parecen los comentarios porque me encantaría muchísimo tener tu feedback porque eso es lo que al final me lleva a tomar o no una decisión. Y bueno, que si tienes cualquier tipo de pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios, en YouTube o también a través del formulario de contacto. También me encantaría que si te ha gustado el vídeo lo apoyaras con un like y te suscribieras para no perderte nada más. Aquí tú y yo nos volveremos a ver muy pronto en un nuevo episodio de Copymelo, el canal donde te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Hasta pronto.